Ahora nos trasladamos al norte de nuestro departamento, en Búgala Grande se llevará a cabo la Semana de la Juventud, evento que contará con una variada programación cultural y deportiva. Este espacio de participación de los jóvenes es la segunda vez que se realiza en esta localidad. Un encuentro que nace de idea de ellos y que lo desarrollan ellos pues a cabalidad, en esta vamos a tener una variedad de actividades, desde murales, actividad deportiva, actividades culturales y artísticas, hasta vamos a tener el jueves, Dios queriendo, la visita de una fiscal especializada en la violencia de género. Entonces vamos a ir a las instituciones también del municipio con todo este cuento que compete tanto a los chicos, porque el tema es mucho de prevención, en todos los temas que competen al interés poblacional de este sector poblacional. Este evento se desarrollará en varios sectores del municipio de Búgala Grande. Va a tener varios espacios, entre ellos parques principales, allá tenemos un espacio que es la Plaza San Bernardo, mejor conocida popularmente como Plaza Vieja, donde vamos a tener la clausura, vamos a estar en las instituciones. Mural ahí al lado de la alcaldía hay un espacio bien chévere para los chicos, ahí vamos a estar también. Y el viernes, Dios queriendo, es como complicado el tema de desplazarse con tanta logística hacia los corregimientos grandes y que tienen pues como difícil acceso hasta el municipio. Entonces vamos a bajar a los muchachos de Gailice y de Ceylam, que son los corregimientos más grandes del municipio, para que también sean partícipes. En la clausura, para contar aproximadamente con 80 personas de entre los dos corregimientos, pero también pues a los diferentes líderes en las otras actividades para que todos tengan participación. El grupo juvenil en este municipio cada día va creciendo. Pasamos de tener cuatro grupos o prácticas juveniles desde la plataforma, tenemos ocho, camino a nueve en este momento. La participación siempre es muy importante, así que con relación al año anterior, pues muchísimo más, muchísimo más. Y hay garantías porque para que los muchachos participen están hechas estas actividades pensando en ellos precisamente. 18 al 23 de noviembre se desarrollará la Semana de la Juventud en el municipio de Ugalagrande.